Y si, estamos nuevamente en el aire de nuestro programa El Amor es Más Fuerte que hacemos, esta aventura radial que hacemos el equipo acá presente y me hacen señas porque ya tenemos contactado, conectado al entrevistado del día Él es Walter Correa, titular del Sindicato de Obreros Curtidores de la República Argentina Referente de la Federación de Trabajadores del Cuero y de la Corriente Federal de los Trabajadores Fue diputado nacional por la Provincia de Buenos Aires, por el Partido Justicialista, frente de todos Walter Correa, ¿nos está escuchando? Sí, sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un saludo a toda la mesa, al equipo y también a toda la mesa Hola compañero, es como siempre le decimos un enorme orgullo y placer del equipo nuestro poder estar en contacto con usted y felicitarlo, porque acaba de asumir la conducción de la CGT Regional Oeste Entiendo que a un triunvirato le vamos a preguntar, para que sepamos, junto con nuestros oyentes ¿Cómo está constituido esta nueva conducción que usted encabeza en la CGT Regional Oeste? Básicamente, en principio agradecer a los compañeros y las compañeras de 70 organizaciones sindicales que no solamente que apoyaron, sino que han traccionado todos estos años del macrismo siempre dispuestos a la lucha, a la pelea, a la defensa, a los intereses, no solo de los trabajadores sino también del pueblo, y que también han hecho mucho en estos dos años de pandemia así que el resultado fue la importancia de tanta participación de organizaciones sindicales hermanas y que la CGT tiene una impronta muy colectiva, muy horizontal y muy de territorio entonces, ese cúmulo de cuestiones fue la que concretó una unidad muy sólida, muy contundente y bueno, la verdad que nos llenó de orgullo que esté nuestro gobernador Axel Kicilloc, Fernando y que esté el compañero Máximo Kirchner, presidente de PJ de la provincia la verdad que yo creo que los compañeros también de la política entienden de que de que el sindicalismo es muy fuerte y más fuerte es cuando más lejos está de las grandes ciudades cuando nosotros y nosotras nunca nos separó ni un sello ni una marca para hacer lo que teníamos que hacer en cuatro años de maquismo y esto fue el ícono fundamental de esta regional, la pelea por los derechos de los aburrantes del pueblo y muy importante celebrar también en esa conducción, una conducción juvenil recordando, bueno, que hemos tenido y tenemos todavía dirigencia bien entrada en años por ser elegante, ¿verdad? Sí, sí, por ser elegante, nosotros, mira, acá hay un... esto se viene dando y lo que viene sucediendo es que hay un recambio generacional muy fuerte pero muy fuerte y aparte la masividad de este recambio que es imparable ¿y por qué es imparable? porque hay 75.000 compañeras y compañeros que tienen responsabilidades iremiales a lo largo del ancho del territorio nacional y son la gran mayoría que enfrentaron al maquismo que fueron centrales a la hora de constituir el frente de todos porque fueron los aburrantes los que empezaron a aburrirse abajo en la calle, en la pelea y la política traccionó conforme a esa centralidad y de estos 75.000 compañeros, por ahí no son los que vemos en la tele o los que aparecen en la radio pero sí son los compañeros que están todos los días peleando peleando contra algunas patronales nefastas que están defendiendo los intereses de los laburantes, la salud miles y miles de tareas que hace un militante sindical todos los días y bueno, eso hoy lo estamos viendo con los recambios generacionales que se están viendo en varios sindicatos un ejemplo es el caso del compañero de Abel Fumar como él y un montón de compañeros, como Diego Teche, como Adrián Pérez empezaron a recambiar, digamos, esas conducciones y entró toda una cámara de jóvenes dirigentes y jóvenes dirigentas que estuvieron a la altura de la situación cuando tuvieron que estarlo Walter, buenas tardes un gusto hablar contigo y primero que nada, felicitaciones a vos y al grupo de compañeros que han accedido a esta regional yo te quería preguntar imagínate a qué tema vamos porque es el tema que creo que más preocupa a los argentinos vemos que el país está creciendo digamos, al menos en porcentajes en empleo se está generando y reactivando el sistema productivo sin embargo, el poder adquisitivo de la clase trabajadora está en continuo retroceso ahora, nosotros creemos en un rol del Estado que es mediador entre capital y trabajo un rol que es equilibrante que es siempre favoreciendo a los más necesitados pero dos preguntas serían primero, ¿cómo la ves en la situación actual? ¿y cómo ves el rol que está cumpliendo el Estado en el día de hoy? si está cumpliendo ese rol que nosotros creemos que debe cumplir o si faltaría algo no, mirá, acá atento en principio a ver tenemos un 7,8 de índice de desocupación que si no lo ves de una mirada matemática y bueno, está bien bajamos la desocupación y tenemos el 40% de la pobreza entonces, ¿qué quiere decir? que hay una franja muy pero muy grande de compañeros y compañeras que tienen agudo que son la sanidad pero que no le alcanza la plata para llegar a fin de mes entonces está bien está muy bien que se hagan las paritarias está muy bien que se incremente la tarjeta alimentar y ahí vuelvo ahora al rol del Estado el Estado si después de una guerra perdón si después de una pandemia y después de una pandemia el Estado no va a fondo no solamente con estar presente tiene que estar presente y tiene que accionar articular para de alguna forma u otra el contrato electoral que nosotros tuvimos en el 2019 hay que hacerlo cumplir lo tenemos que cumplir y yo lo digo esto también como peronista porque yo quiero que el año que viene el frente de todos vuelva a ganar entonces sería una hipócrita de parte mía no decir lo que hay que decir porque en realidad está pasando eso la necesidad de los trabajadores y las trabajadoras no solo pasa por tener trabajo sino por tener un salario digno y para eso necesitamos que nuestro gobierno nacional popular y peronista ya hiciera el trabajo del fondo bueno los economistas el Estado tiene que ir a fondo en un montón de cuestiones como ser si vos me decís que ahora viene la paritaria y bueno vamos a estar corriendo atrás de la zanahoria otra vez porque el que negocia en representación de los sectores patronales de la alimentación es Funes de Rioja es el mismo señor que en los 90 traccionaba la política de neoliberalismo que a mí y a un montón de compañeros y compañeros lo dejaron en la calle el portón de la fábrica para afuera vos fijate este detalle como están tan mal entonados estos señores empresarios que no van a hablar con el gobierno en forma directa mandan un tercero que es el presidente de la guía que nunca entró a una fábrica ese muchacho sin embargo negocia y después los acuerdos yo acuerdo en la superestructura lamentablemente yo voy al chino a la vuelta a mi casa y no le voy a echar la culpa al chino si son 4 o 5 empresas concentradas que manejan los alimentos entonces vuelvo con esto está buenísimo un montón de cuestiones pero la verdad yo creo que tiene una paritaria pero que después normalmente los precios de los alimentos los precios de los alquileres los precios de la ropa entonces esta cosa también hay que plantearla por ahí la declaración de Fleti te iba a preguntar no te escuché ¿cómo? ¿cuál es tu opinión acerca de la declaración de Fleti si creo que está de comercio respecto a que no puede desplegar algunas medidas o como que hubiera cierta digamos diferencias con su propia digamos condición política vos sabés que este es un gobierno coalición en una coalición hay un sector que son que tiene una concepción mucho más realista que los condos de Cristina que yo me siento parte de eso y después un sector mucho más moderado la verdad nosotros hace 15 días fuimos desde producción de trabajo donde se encuentra la CTA la corriente de los trabajadores las cooperativas las pymes fuimos con a a tener una charla con Fleti y lo primero que hicimos fue darle el apoyo darle el apoyo ahí vos el primer análisis que va cuando ves un funcionario para darle el apoyo es porque entendés que el resto no le está dando el apoyo que realmente necesita para tener unos un precio de la cadastra familiar que la pueda hacer acceder al trasero el aburante entonces a mí me parece que estas cosas hay que entenderlas ya está ya se hizo el acuerdo con el fondo ahora tenemos la posibilidad de militar una ley para que esa deuda la paguen lo que la fugaron bueno ahora necesitamos que todo el gabinete económico reaccione en la realidad de abajo y la realidad de abajo esos 7,8 que está bien que se bajó el índice de desocupación está muy bueno que así sea pero a eso hay que darle a los laburantes que caen un sueldo lindo y para eso necesitamos que entiendan que este es un círculo virtuoso donde si el trabajador tiene mejor poder adquisitivo levanta el consumo interno levanta la posición de las computativas las pymes y en eso tiene que focalizar todo lo que signifique la economía y Feletti está peleando y nosotros lo estamos apoyando compañero en esa línea bueno hemos estado viendo que usted le propone al Estado que le dé un rol protagónico a los trabajadores en la tarea de controlar los precios la gran puja es efectivamente por la redistribución de la riqueza ¿qué nos puede comentar? no mira sigo tu misma línea que la comparto te voy a dar un ejemplo mira dos ejemplos te voy a dar nosotros acá tenemos los compañeros de General Rodríguez los compañeros de la tinra y confío notablemente en la nobleza y que tiene el compañero Eber Ríos bueno como casa Eber Ríos con todo ese equipo de la seccional de Rodríguez de la tira y los compañeros están capacitados para darte el ingreso de la materia prima la logística de la materia prima la línea de producción de la leche sus derivados su comercialización su exportación y en un ratito lo solucionamos otro ejemplo 5 millones de escuelos salados se exportaron el año pasado esa ecuación equivale a 4000 puestos de laburo bueno modificas la salida del escuelo salado lo dejas para adentro que se produzca acá porque es capacidad productiva y empezamos a generar puestos de trabajo hay que salir de la macro de la macro economía y empezar a diagramar desde el territorio y desde el territorio desde la producción están los laburantes la estamos haciendo difícil porque la verdad por ahí algunos compañeros a una compañera no les gusta hablar con los trabajadores bueno pero hablen con los compañeros pregúntenle a los camioneros como lo dijo Pablo los otros días que están sacando minerales sin pesar para Chile y de Chile se van por el Pacífico hacia Asia entonces hay cosas que necesitamos perdón que bien que bien lo que comentabas no pero es la realidad entonces para qué vamos a darle tantas vueltas si nosotros no necesito esto yo como peronista quiero que gane frente todo porque no quiero que vuelva más el macrismo porque después los que ponen el cuero en la calle son los colaborantes entonces planteo las cosas como un trabajador como un militante político y sindical muy importante para nosotros ha sido ver la importante presencia bueno del gobernador Kichilov además de Máximo Kirchner como en su calidad el presidente del PJ Bonaerense porque es el estado de la mano de los trabajadores y recuerdo que Kichilov dijo en ese acto en que usted era un compañero ustedes luchan dice a los trabajadores nosotros acompañamos esa sería la síntesis virtuosa ¿no? porque los trabajadores los militantes son los que luchan pero necesitan el acompañamiento efectivo del gobierno no tal cual tal cual yo creo que hay que tener una mirada mucho más adentro salir del esquema porteño yo la verdad que vivo en Moreno y a 35 kilómetros del capital federal y en Moreno las necesidades son otras necesitamos que nuestro pueblo pueda pueda comer se pueda alimentar pueda tener salud educación y no es la agenda mediática de los medios masivos masivos monopólicos es la agenda de los laburantes hay que ir a esa agenda y los compañeros y las compañeras están en perfectas condiciones para para sacarle la duda a cualquier empresario de que se gana que se pierde que entre que sale de este país bueno es efectivamente una gran síntesis lo que nos acaba de decir compañeros ya estamos cerrando lamentablemente esta grata entrevista quiere decirnos mandar un mensaje a los compañeros de la CGT regional oeste que usted conduce o de la corriente federal de su la verdad que yo la verdad que a nuestros compañeros y nuestras compañeras de la militancia que hay que que hay que hacer todo el esfuerzo que haya que hacer pero como dijo el compañero Máximo Kirchner no estamos para amontonarnos hablamos de lo que tengamos que hacer y con la gente adentro es gran gran definición y recuerdo que Máximo también estuvo en Merlo dos veces seguidas cosa que nos sorprendió habló de no amontonarse y habló también de que había que tomar a problemas excepcionales soluciones excepcionales ¿verdad? totalmente de acuerdo tengamos en cuenta esto cuatro años de fiebre amarilla con el macrismo que los desarmó las industrias no pusieron un solo jardín infante y dos años de pandemia así que hay que si no lo hacemos ahora ¿cuándo lo vamos a hacer? hay que empezar a profundizar insisto con esto que los que la fugaron que la pongan ellos no si exactamente y en el 2023 compañero yo creo que en el 2023 si profundizamos la lucha en la defensa del interés de nuestro pueblo con una mirada horizontal con una mirada federal no tengo duda que vamos a a volver a ganar bueno nos quedamos con este entonces este gran mensaje y esta definición del compañero lo despedimos nuevamente saludando a todos los compañeros del sindicato del cuero bueno bueno muchísimas gracias saludos a la mesa y nuevamente a la audiencia y gracias por permitirme decir lo que siento y lo que pienso muchas gracias Walter es el titular es el titular del sindicato de obreros curtidores de la república argentina referente de la federación de trabajadores del cuero y de la corriente federal y los trabajadores fue diputado nacional por la provincia de buenos aires por el partido judicialista frente de todos de los